Cerebraba el triunfo de los planetas, pero yo me fijaba en unos ojos que no me miraban. Cerebraba el triunfo de los planetas, pero yo me fijaba en unos ojos que no me miraban. En las orillas del malecón, los jóvenes bailaban pector, me prescordaron por una bendición. Pero yo, tú, me hiciste liberar el corazón. En las peñas yo vi bandas marchando en desfile, meditar, letamente a derechos reclamar. Pero tú, hizo mi alma palpitar. En el morgue en que pasó, vi la gente de San Borondón. Teniente y coronel Escobedo, hizo posible la intervención. Pero yo duré al huir un pasillo. Viva la patria, viva la libertad de Cisabra, Guayaquil. Bailaban la salsa jubia, merengue y pleno. Los pasillos me hicieron llorar. Los pasillos me hicieron llorar.